Y no queda más que este viaje que debemos hoy pasar La extinción de todo sentimiento extraño Que fluye en nuestro interior Nos cuesta despedar Los pies del suelo mientras tu hogar Se ven lejos desde aquí Y al olvidar de dónde fui Es al partir, es al partir que lo supe Quiero encontrar lo que perdí Pero al partir, pero al partir lo tuve Ese ave que parece que está bailando un vals Con el viento de verdad Que lo mueve hasta mí Aunque ellos vayan contra mí Es al partir, es al partir cuando sufren Todos mis sueños junto a ti Es al partir, es al partir que se cumple Y la distancia que sentí Es al partir, es al partir que se reducen Para olvidar de dónde fui Es al partir, es al partir que lo supe Lo supe Quiero encontrar lo que perdí Pero al partir, pero al partir lo tuve Aunque ellos vayan contra mí Es al partir, es al partir que lo supe 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 Gracias por ver el video.